¡Muy buenas noches! ¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Informativos 9. Con motivo de la festividad mañana de San Isidro, labrador patrón de los agricultores, diferentes municipios de la comarca de La Loma van a festejar este día, como es el caso de la ciudad de Úbeda, que mañana va a celebrar la tradicional fiesta religiosa y posterior procesión, que en esta ocasión será a partir de las 8 de la tarde y que va a incluir como novedad la bendición de campos y oración en la redonda de iradores a cargo del párroco Sebastián Guerrero Fernández. La jornada de hoy, 14 de mayo, nos deja también otras noticias destacadas en la comarca de La Loma. Repasamos ahora algunas de ellas en titulares. El municipio de Sabiote pide justicia por el asesinato de Carmen Pérez. Úbeda acogerá el espectáculo vis-à-vis de los morancos que tendrá lugar el próximo 30 de agosto. El área de juventud del Ayuntamiento de Úbeda pone en marcha una actividad de piragua y descenso de barrancos en el Pantano del Tranco. Osternación y rabia son seguramente las palabras que mejor definen el sentir del municipio de Sabiote tras el terrible hecho que tuvo lugar la pasada semana con el asesinato de la vecina Carmen Pérez Calvente. Con tal motivo, anoche se llevó a cabo un acto convocado por el Ayuntamiento y apoyado por diferentes colectivos y asociaciones locales. En el mismo se procedió a la lectura de un manifiesto por parte del alcalde del municipio, Luis Miguel López. Los vecinos y vecinas del municipio de Sabiote se congregaban este pasado lunes 13 de mayo a las 9 y media de la noche en la puerta de la villa a fin de reiterar su repulsa y condena por el asesinato de su vecina Carmen Pérez Calvente. Un acto que fue convocado por el Ayuntamiento y apoyado por colectivos y asociaciones locales. En la concentración estuvieron presentes el alcalde de Sabiote, Luis Miguel López, miembro de la Corporación Municipal, también Ana Cobo, diputada nacional en el Congreso, así como distinto alcalde de la comarca de La Loma, como el regidor ibreño Juan Matías Reyes, entre otros. El asesinato de Carmen Pérez Calvente ha conmocionado e indignado al municipio, especialmente por haber ocurrido allí, en su localidad, lo que lo hace aún más doloroso y traumático este hecho por toda la ciudadanía. Por ello, ante este trágico suceso, el Ayuntamiento ha querido expresar públicamente y de manera unánime su rechazo, subrayando que poner fin a la violencia debe ser un compromiso de todas las instituciones y de la sociedad en su conjunto para erradicarla. El pasado 7 de mayo, Sabiote se despertó con la trágica noticia del asesinato de nuestra querida Carmen Pérez Calvente. Un hecho sin duda muy doloroso, el más doloroso de nuestra historia más reciente. Sabiote siente rabia, dolor, desesperación. Nadie merece perder la vida de esa forma, y mucho menos nuestra querida Carmen. Una persona comprometida, involucrada y concienciada con aquellos que más lo necesitan. Siempre dispuesta a mostrarnos su mejor cara, y lo mejor de ella misma. Es por ello que hoy, Sabiote, queremos condenar el acto de repulsa sucedido en nuestra localidad. Luchar todos en la misma dirección, buscando justicia para Carmen. Sabiote no va a dejar que este acto quede impune. Hoy, desde este minuto de silencio, gritaremos todos justicia para Carmen. Para que los encargados de administrar la justicia, así lo hagan. Para que esto no vuelva a ocurrir. Que ninguna familia se vea obligada a tener que vivir esta situación. Y que ningún pueblo tenga que llorar la pérdida de sus paisanos, como hoy lo hace Sabiote. El Ayuntamiento, desde el primer momento, está estudiando la posibilidad de personarse como acusación popular. Así como todo aquello que esté de la mano de la administración local para conseguir la justicia que tanto hacheamos los sabioteños. Hasta el momento no hemos podido llevar a cabo ninguna actuación por la recomendación de las autoridades encargadas del estudio y seguimiento de este caso. Pero desde hoy, todo lo que hagamos es poco para pedir justicia por nuestra querida Carmen. Ella desafortunadamente no se encuentra con nosotros físicamente. Pero está más presente que nunca. Es por ello que estamos obligados a realizar cuantas acciones estén en nuestras manos como sociedad para que su gran legado siga vivo en la eternidad. Guardemos un minuto de silencio por doña Carmen Pérez Calvente, asesinada en Sabiote el 7 de mayo del año 2024. ¡Gracias! Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a todos y a cada uno de vosotros porque estoy convencido de que con la fuerza del pueblo Carmen tendrá justicia Muchísimas gracias y buenas noches ¡Asesíno, asesíno, asesíno, asesíno! ¡Asesíno, asesíno! También ha informado de la gala de carnaval que está prevista para el próximo día 3 de agosto en la Plaza de Toros a partir de las 8 y media de la tarde El Palacio Anguís de Medinilla ha sido el escenario elegido para la presentación de las nuevas actuaciones que se suman a la programación del Festival de Música de Verano de Úbeda El edil responsable del área de festejos Jerónimo García ha sido el encargado de desgranar los detalles de estos nuevos eventos En primer lugar, García ha adelantado que los morancos traerán su nuevo espectáculo Vis a Vis a la Plaza de Toros el próximo 30 de agosto Lo que procuramos siempre es hacer una programación lo más extensa posible a lo largo de todo el mes de julio y agosto para abarcar todos los mayores fines de semana posibles en esos periodos de verano en los que el turismo y las visitas en la ciudad siempre suelen bajar bastante con respecto al invierno o a la primavera y el otoño Es decir, que era un compromiso del equipo de gobierno de alargar este festival y mantener siempre esa programación variada buscando todos los estilos musicales para todos los gustos y buscando siempre también la máxima calidad en cada uno de ellos para que todo el mundo se sienta también representado Dentro de esa filosofía en la que nace el FESMUVE bueno, pues este año pues seguimos presentando bueno, en el tema por ejemplo del humor vamos a presentar a uno de los espectáculos de los humoristas pues más consagrados más más sentados dentro del panorama humorístico de nuestro país que son los morancos los que vienen a presentar su nuevo espectáculo Vis a Vis a Vis a Vis a Vis a Vis que se estrenó prácticamente a finales del año pasado que ya ha pasado por los principales teatros en la gira de invierno de nuestro país y poniendo el cartel de no hay billetes durante muchos días consecutivos en su programación es decir, ¿qué es decir de los morancos? son dos humoristas con más de 40 años de historia sobre las tablas sobre los escenarios donde cada vez que sale un espectáculo cada vez que hacen un evento nuevo bueno, pues sus estrenos pues baten todos los récords de asistencia de público en este nuevo espectáculo en el día de vis viene un poco a parodiar lo que vienen a hacer habitualmente con sus personajes más conocidos y viene un poco a parodiar a los personajes actuales que hay en el día a día pero vienen a encarcelar un poco al humorista a perseguir al humorista a estar entre rejas y hay prácticamente que luchar o que buscar para poder liberar a nuestro humorista el otro evento programado para este verano y anunciado en el día de hoy ha sido la gala de carnaval que acogerá también en el coso de San Nicasio el próximo 3 de agosto la gala contará con la participación de las chiricotas Te como tu cara y la última y nos vamos ambas semifinalistas en el concurso de Cádiz de este año además estarán presentes la comparsa ganadora del concurso de V da el capricho y la chiricota local Raya Real y luego para terminar un espectáculo nuevo un espectáculo que han formado artistas pues como Subiela, Carly, Daniel Obregón son artistas los que se han juntado entre otros para formar piratas más que piratas donde vienen a hacer una antología donde vienen a recordarnos un espectáculo que dura prácticamente casi dos horas las mejores canciones o todas las canciones que han ido pasando a lo largo de toda su vida carnavalera que sabemos que son grandes por grandes grupos lo que han pasado a todos estos artistas cantando canciones de Juan Carlos Aragón de Martínez Ares y donde van a ir enlazando con tanto convivencia con coplas y distintas anécdotas que han vivido durante todo el espectáculo es decir que aquí pues vamos a pasar distintas emociones tanto tendremos momentos de humor también tendremos momentos pues más triste y más sensible con distintas canciones de la comparsa por lo cual se cuadra un festival con cinco grupos en el que va a tener pues una noche muy intensa desde el próximo sábado el próximo 3 de agosto a partir de las 8 y media también en la plaza de Toros y yo creo que pasarán una gran gala de carnaval decir que las entradas también se ponen a la venta a partir de mañana a las 12 en consiguetuetuentrada.com en el ayuntamiento hospital central como viene siendo habitual que van a hacer una progresión en venta de entrada van a empezar con una entrada muy simbólica de 15 euros y vemos prácticamente lo que cuesta en cualquier festival o cualquier espectáculo solo que hay tanto en la provincia como fuera de ella ya son más de 15 euros se ha intentado por una entrada muy asequible hasta el próximo 15 de junio a 15 euros solamente más gastos de distribución para que todo el mundo pueda acudir a esta plaza de Toros y disfrutar de esta gala de carnaval El secretario general de UPANDALUCÍA Cristóbal Cano ha puesto de relieve la magnífica marcha de la campaña de comercialización del aceite de oliva asegurando que los precios en origen tienen que retomar la senda al alza porque no hay razones que justifiquen nuevas bajadas Un nuevo mes con muy buenas cifras de comercialización del aceite de oliva Las cifras conocidas en el día de hoy no muestran más que una realidad y es que el aceite de oliva sigue siendo apreciado por el consumidor y por tanto las cifras de salida de venta de aceite de oliva son también buenas las correspondientes al pasado mes de abril Por tanto no existe ningún tipo de razón objetiva para la caída en los precios en origen que hemos tenido en la última semana Máxime cuando se le suma la poca disponibilidad de aceite que vamos a tener de aquí a final de la campaña de comercialización con ese escaso enlace y por tanto poco aceite disponible para los próximos meses En esencia lo que tenemos claro es que a pesar de que la floración está a buen ritmo que el cultivo muestra una buena cara no podemos lanzar la campana al vuelo porque en el mejor de los casos tendremos una próxima campaña media por tanto se dan plenamente las razones para que ese repunte que estamos atipando en los precios en origen en los últimos días se consolide y por tanto volvamos a niveles de precios como los que teníamos a inicio de campaña de comercialización sensiblemente superiores a los que hemos tenido en la última semana Desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Úbeda se ha organizado una actividad para el próximo 1 de junio concretamente será Piragua y Descenso de Barrancos que va a tener lugar en el Tranco y en la Cerrara de Lutrero según informaba esta mañana la Concejala del Área Natalia Pérez las inscripciones se pueden realizar en las instalaciones de la central La Concejala de Juventud de Úbeda Natalia Pérez ha presentado hoy una nueva iniciativa para jóvenes de la localidad una actividad de piraguismo y Descenso de Barrancos que se llevará a cabo el próximo 1 de junio en la Sierra de Cazorla Bueno desde el Área de Juventud vamos a presentar una nueva actividad y en este caso ofrecemos experiencias aventuras y buenos recuerdos el día 1 de junio para quien tenga interés en esta actividad pues vamos a irnos al Tranco y también a la Cerrada de Lutrero y vamos a tener experiencias pues como montar en piragua o el Descenso de Barrancos sí me gustaría decir que esto es una actividad para gente joven que bueno hemos pensado que a partir de los 14 años pero también está abierta para menores siempre y cuando se acompañe de un adulto en el tema de inscripciones pues será por orden de prioridad y una vez que se acerquen aquí a la central a inscribirse será necesario hacer la bonificación del viaje que es por un importe de 42 euros las actividades pues como hemos dicho se van a dividir en dos y vamos a esto va a abarcar durante todo el día saldremos de Úbeda una hora aproximada entre las 8 y media a las 9 animo a los y las jóvenes de la ciudad de Úbeda a que participen en esta actividad que a nosotros pues nos llena de satisfacción pues poder pensar en estas actividades que dan contenido a nuestro compromiso con la gente joven en cuanto al desarrollo y enriquecimiento juvenil nos marchamos concluimos así nuestro informativo de hoy les dejamos a continuación con el tiempo que nos trae cada día nuestro compañero Manuel Jesús Villacañas a continuación el programa La Trabajadera y la Semana Santa Chica celebrada el pasado domingo en la ciudad de Úbeda disfruten de nuestra programación nosotros volvemos mañana con más noticias muy buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!